No me vas de casa, dígame el posto, estoy tan enamorado de ella, dígame el posto. No me vas de casa, dígame el posto, estoy tan enamorado de ella, dígame el posto, estoy tan enamorado de ella. No me vas de casa, dígame el posto. No me vas de casa, dígame el posto. No me vas de casa, dígame el posto.